Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Vamos en materia noticiosa a conectar precisamente con la realidad informativa, porque el 4 conecta. Es un luto total, una desgracia, ha acontecido en el este del país, en Ato Mayor del Rey. Un terrible accidente entre una patana y una guagua del transporte escolar que dejó al menos hasta ahora un estudiante muerto y varios heridos que llegaron a los distintos hospitales allá de la zona, tanto a Leopoldo Martínez como también al Antonio Musa. Asisten en este instante a las víctimas, mientras se gestiona también otros elementos para continuar a establecer la salud de los que están heridos. 14 pacientes, entre ellos de 7 y 19 años, un adulto de 50 también han sido víctimas difíciles de poder contrarrestar su salud al entendido de los galenos que han empezado ya a recibir a todos los heridos. Mantenga la sintonía con nosotros a las 6 de la tarde. El periodista Moisés Mejía se trasladó allí a la zona, como también nuestro corresponsal en la zona, Willy Peguero, y tenemos todos los pormenores en relación a este fatídico accidente allí en Ato Mayor. A las 6 y las 9 de la noche también tendremos todo para ustedes en Central de Noticias. Gracias por acompañarnos. El 4 Conecta.